Voy a mostrar cómo se suman gráficamente dos vectores. Ponemos dos puntos cualquiera, por ejemplo el punto A, 3, 4 y el punto B de coordenada 7, 2. Los vectores formados por el centro O y el punto A y el centro O y el punto B se escriben aquí. Ponemos vector, únicamente tecleamos el punto A y eso indicará un vector de origen, el 0, 0 y de extremo A. Le damos a intro y ahí lo tenemos. Ese sería el vector U de coordenadas 3, 4, que es precisamente la coordenada que tiene el punto A. Igualmente el vector de extremo B le damos ahí y tenemos el vector U y V. Para calcular el vector U más V, tecleo únicamente la operación U más V, le damos a intro y será el vector W. Este vector W tendrá como extremo la intersección de las rectas que se atrasarían de forma paralela desde el punto A paralela a V y desde el punto B paralela al vector U. Para comprobarlo, para comprobar que ese extremo es precisamente la diagonal del paralelogramo que se formaría con U y V, pues yo tecleo recta que pasa por el punto A y es paralela al vector V. Le doy a intro y sería esta recta que está aquí. Le doy a segundo botón, propiedades, le doy en estilo, la pongo de trazo discontinuo para que vea que es una recta auxiliar que utilizamos para calcular el vector suma W. Igualmente, voy a dibujar la recta B, la recta que pasa por el punto B y es paralela al vector U para formar el paralelogramo. Le doy a intro y será esta recta que está aquí, la B minúscula, si le doy a segundo botón de ratón. Y cambio el trazo, aparece de esta forma y efectivamente el paralelogramo formado por origen por A, por ese punto de intersección y por B, pues la diagonal de ese paralelogramo será el vector suma. Si yo modifico los vértices A y B, se recalcula el vector suma W. Igualmente, pues podemos sumar dos vectores que estén representados uno a continuación de otro. Por ejemplo, si tengo el punto A y el punto B, voy a dibujar el vector que va desde el origen hasta A y voy a dibujar después el vector que va desde A hasta B. Tendríamos el vector U más V. El vector suma de los dos, pues será el que parte desde el origen hasta el extremo este, el vértice B. Efectivamente, U más V será ese vector suma. Es la forma gráfica de sumar, como digo, dos vectores donde el segundo parte desde el extremo del primer vector. ¡Gracias! ¡Gracias!